Me parece que sería importante también comentar cómo surgen estos centros polivalentes para que la gente que no conocía en ese momento que pasaba. En Buenos Aires, en ese momento, la directora nacional de Educación Artística presenta un proyecto de descentralizar la educación artística de las grandes ciudades, y llevarlas a todas las ciudades del interior. Entonces, presenta un proyecto de crear 30 centros polivalentes, desde Jujuy hasta Ushuaia. Como que así se crearon. Una persona llegada, el señor Steiger, llegada a esta directora, se enteró de que iban a poner en cada provincia. Entonces, este señor Steiger pidió una para Belville. Se conecta con el doctor Filippi, y él se conecta con Colmano. Y bueno, así buscan cómo, dónde iban a ubicar la escuela. Entonces, lo ubican en el Colegio San José, muy generosamente, nos dieron el espacio. Después del comienzo de las clases de ellos, empezaron las nuestras. Empezaban las nuestras, así que terminábamos tarde. Y empezamos con las tres especialidades, ¿no? Realmente fue un desafío muy grande para mí, porque yo siempre he sido profesora en todos los niveles. Ya estaba en ese momento dando clase en todos los niveles. Y realmente fue un desafío, porque no era una escuela que heredaba, sino que tenía que empezar con todo, de cero. Pero no teníamos ni una silla donde sentarnos. Entonces, por eso digo, ha sido un esfuerzo muy grande. Tuve desde el principio un equipo excelente de gente que realmente puso amor por lo que hacía. Todos empujábamos de la misma forma. Y así, bueno, estuvimos dos años ahí en el Colegio San José. Después el doctor Colmano, el señor Colmano hizo la Casa de la Cultura, rescató la Casa de la Cultura. Y la idea de él fue crear que la Casa de la Cultura fue el centro de cultura, que se expandiera la cultura desde allí. Por eso en ese momento también, aparte del desafío ese, estuve un año de directora de cultura también, me nombró. Así que yo programando la escuela y programando algún acto también para cultura. Así que realmente fue, diga que uno es joven y, bueno, ponía todo el tiempo y las ansias, ¿no? En lograr esos objetivos. Beatriz, aquella fundación de la escuela aquí en la ciudad de Belvírez, ¿estuvo acompañada por alguna otra en la provincia de Córdoba? No, es la única. No, no. En cada provincia de Argentina hay una sola escuela polivalente. Cuando se creó, nunca en ningún lugar que yo sepa hubo dos escuelas. Justamente era para descentralizar y dar formación docente, porque salía en ese momento con títulos de maestros, de lo cual en las escuelas primarias tenían mucha necesidad de maestros de música, sobre todo. No es cierto, y tenía el título que daban en ese momento, era habilitante para el secundario, para el nivel secundario. Así que fue a cubrir muchas necesidades de la zona, inclusive porque nuestras primeras egresadas enseguida encontraron trabajo en las escuelas primarias. Existen cosas en la vida que son fáciles y otras un poco más difíciles. Entre las cosas fáciles está cumplir años. Dejamos pasar el tiempo y llega otro cumpleaños. O no, o no es así, chicos. Pasa un año, cumplimos otro año. El tiempo no para, dice la canción. Entonces, si lo analizamos, es solo llegar a otra fecha. Solo eso. Pero para pasar esos años transformando y formando personitas es difícil. Es la tarea comprometida con la sociedad. Es cambiar vidas, cambiar el mundo. Al hacerlo a través del arte, ese cambio, esa transformación, es aún más profunda. Porque lo que no se puede, a veces decir con palabras, se dice con el cuerpo, bailando. Se expresa en un cuadro, en una escultura. Se dice cantando o creando un diseño genial. La primera vez que entré al poli, lo hice como estudiante de practicante de física. Silvia González de Merlo, que era docente de la institución en ese entonces, me dijo. El poli es para vos. Y así fue. Nunca más me pude despegar. Dar clases en la viqueira era todo un desafío. Encontrar el aula en medio de todos los recovecos era un desafío. Las paredes de las aulas realizadas con biombos de tela era un desafío. Estabas dando clases y escuchabas también a la Matilde en la aula de al lado gritando. No era fácil, pero era divertido. Rosita entrando a poner orden. Charamón y el Fer. Cebándonos un mate calentito en el recreo. Los talleres en el mítico patio. El aula grande, que tenía una puerta corrediza para generar dos aulas más chiquitas. ¿Se acuerdan? La ventana redondeada con rejas. Cuando en el 2001 recibimos el nuevo edificio, fue en primera instancia raro. Raro tener todas las comodidades, acostumbrados a acomodarnos, a tratar de conseguir lo que se necesitaba para dar clases. Y ahora tener un pizarrón grande donde me entraba todo lo que tenía que escribir y que no se corría cuando corría en la puerta corrediza para abrir y entrar al aula. Era raro, pero estamos felices. Felices de haber los huertos tan grandes. Hoy el poli tiene casi 400 estudiantes en el secundario, en las 5 especialidades. Siendo el único en la provincia y creo que en el país con esta característica. Sí, en realidad puse un acento muy especial en la educación cuando tuve responsabilidades públicas. En aquel periodo de la Diputación Nacional se obtuvo la construcción, el terreno y luego la construcción de este edificio. Lo mismo aconteció con el Colegio Nacional que quedó en un segundo orden dentro de Belville, pero un segundo orden dentro de la provincia. Se lograron los dos establecimientos. Y en cuanto a la Escuela de Agricultura obtuvimos la construcción del nuevo internado. De manera tal que con relación al polivalente hubo una gran actividad y un gran esfuerzo de los directivos impulsando. Porque yo tenía que desplazarme de la Cámara de Diputados a la Dirección de Arquitectura con 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta casi todas las semanas. Pero aquí me empujaban las autoridades del establecimiento. De manera tal que el esfuerzo era concurrente y ellos se empeñaron para que esto se lograra. Tenemos el edificio y tenemos una escuela que se ha insertado en la comunidad en términos que todos conocemos. Iniciamos esta escuela en el año 74 con tan pocos recursos. Una escuela en San José dábamos clases sin los elementos necesarios. Y ver hoy el crecimiento que hemos tenido. Se trabajó mucho, se trabajó en equipo, en una gran familia. Y bueno, hoy vemos el resultado de estos 50 años de que valió la pena. Valió la pena todos los esfuerzos. Y es una familia grande y que todos vamos por el poli. ¿Recuerda quiénes la acompañaban en aquellos primeros pasos? El equipo docente, el directivo, la señora Beatriz Santoro de Calvente. Vigañó de Cañolo, que fue en ese momento que iniciamos, vice directora por un corto tiempo. Y bueno, a ver, espero no olvidarme de nadie. Noemí Cavallone, Susana Sallá, música, María Esther Zamudio. En danza clásica inicié yo la carrera de danza clásica, sí, por muchos tiempos. Bueno, Eva Cova de Oso, son muchos. María Rosa Parmizari, la preceptora. Bueno, a ver, en realidad tendría que haber leído los docentes, pero bueno. Bueno, a ver, en realidad tendría que haber leído los docentes, pero bueno.